Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. El esfuerzo valió la pena, no nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar barra coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar ¿Tenés que hacer trámites en Metrogas? No concurras a las oficinas comerciales y realizalos de manera online a través de nuestro canal de WhatsApp al 11 31 80 22 22 o ingresando a nuestra oficina virtual en metrogas.com.ar Consultá tu saldo, informá la lectura de tu medidor, descargá y pagá tu factura de una manera ágil y segura. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Metrogas, damos calor. Aquí comienza Tenés que Saberlo. Conducción y Producción General. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Dale, dale con el look. Pero no termines como Captain Cook. Dale, dale con el look. Pero no termines como Captain Cook. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Todo alrededor. Con el look. Com�ה. El나quo. Tenemos más que chas. Eres la pasión. Está studies. Ya casi está en la era de viejos. Debido. Muy buenas tardes, bienvenidos a Tenés que Saberlo, aquí por Conexión Abierta. Mira, pasaron dos minutos de las dos de la tarde en este lunes 18 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo? 18 de mayo son 60 días de cuarentena, porque recuerdo que el 18 de marzo se hablaba ya de esta posibilidad, el 19 surge la resolución y el 20 se pone en marcha. Así que hace 60 días que estamos confinados, aislados y protegidos en la medida de lo posible. Según los especialistas, la mejor manera de combatir esta pandemia del coronavirus que tanto nos aflige. Realmente es muy preocupante lo que pasa en el mundo, como un meteorito, definió Jorge Lanata, me gustó la idea y la metáfora, que por supuesto cae de distintos modos en cada uno de los lugares en donde fue afectada muchísimas personas, tanto por su infección, como en algunos casos por el deceso, muchos recuperados también, pero un virus que esquiva incluso la vacuna que tarda en producirse y que recién podría estar para el año próximo y que ha modificado todo. Es cierto, son 60 días, para nosotros parece una eternidad, la sensación del tiempo lo ha cambiado todo, el espacio que nos rodea también se ha modificado, uno sale a la calle y ve gente con las caras tapadas, parece realmente una película futurista en la que somos protagonistas en el medio del miedo. El miedo que ayer decía en el programa que conduzco, el especial coronavirus, junto a Agustina Girón y Javier Hermoso, en la previa del programa que conduce Luis Majul, de La Cornisa, todo tan exitoso por suerte en La Nación Más, ese tremendo medio tan prestigioso que nos alberga para tres programas, porque hoy tenemos Mirá, de 21 a 22 de lunes a jueves, allí contaba que el miedo que de algún modo se instala entre nosotros es efectivamente un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque nos previene de cometer errores groseros, de no cuidarnos o de tener acciones que puedan ser irresponsables para con otros y para con nosotros mismos, pero también es utilizado por quienes manejan el poder. Ayer contaba que la frase del presidente, prefiero un 10% más de pobres que 100.000 muertos, abarca la idea que más miedo genera. La idea de la muerte aterroriza, genera pánico incluso, y el pánico lo que hace es impedirnos actuar, nos impide pensar incluso, nos impide reaccionar y nos impide tener una voluntad que le entregamos a otro que no tiene miedo. Y ahí es donde ocurre muchas veces el problema mayor, es decir, que quien no tiene miedo o quien maneja el miedo con fines oportunistas o incluso con un plan de impunidad, tal como denuncia Graciela Ocaña al señalar en este pedido que hace por Chain, que ya tiene unas 150.000 firmas, luego de lo que pasó tan aberrante al pensar que la oficina anticorrupción, renunció a dos causas centrales, por lo simbólico, las causas de Otesur y los sauces, donde se investiga a Cristina Fernández, su familia y otros, por lavado de dinero a través de una estructura inmobiliaria, hoteles, etcétera, el dinero que venía de los fondos públicos, esa renuncia tan simbólica va de la mano con un montón de otros hechos que ocurrieron en medio de la cuarentena y sobre los que tenemos que alertar, los periodistas especialmente, por eso nos ocupa esta cuestión en el programa de hoy, para que entiendas, mira, una cantidad de hechos sobre los que tenemos que estar alerta. De algún modo hay que correr el velo sobre episodios que no aparecen tan visibles, excepto por los medios que se ocupan de investigar y nos ocupamos de contar estas cuestiones. Desde los sobreprecios, pasando por las irregularidades en el ANSES que le generaron la renuncia al propio Banoli, gente que no puede recibir el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, está inscripta, no lo reciben, lo reciben otros, todo por errores en esa base de datos. Seguí pensando en la suelta de presos, posible suelta de presos que fue de algún modo frenada por un reclamo social, por los reclamos que surgieron incluso con las cacerolas, etc. Y algunas decisiones judiciales. Los operadores K que quieren borrar las causas que se investigaron en los últimos tiempos sobre funcionarios que justamente saquearon parte del Estado y que además, si no son condenados o la justicia actúa dándole fin a esas causas, lo único que marca en nuestra cultura es la sensación de impunidad y del vale de todo, es decir, que no hay culpables ni inocentes, y que todo el esfuerzo que hacemos es en vano, porque hay otros que hablan de pobreza mientras son millonarios, se suman a un montón de otros episodios. Por ejemplo, la idea de la reforma judicial. Ahora dicen que pueden quedarse con empresas desde el Estado. La idea del vamos por todo que vuelve a instalarse. El avance de cierto sector fanático, kirchnerista, que quiere incluso avasallar. Te diría que al propio Alberto Fernández, que es moderado desde el discurso, incluso adecuado desde la política sanitaria, fue reconocida por la oposición y por el resto de la ciudadanía, que la decisión a nivel sanitario fue buena, pero que detrás, reitero, detrás de ese miedo a la muerte, instalada en varias frases por el propio presidente, aparecen actuando otros protagonistas que son mucho más peligrosos y que liberan a Amado Vudú, que tiene un doble conforme, una doble sentencia, es decir, en primera y en segunda instancia, es decir, la Cámara de Casación también lo condenó por la causa de Chicones, sin embargo está en su casa, que también pide la libertad de otros que están condenados por corrupción, que ahora piensan en poner más personas en la Corte Suprema para tener una Corte más adicta, en una trama de ajedrez, en donde cada pieza cumple como una función, en las decisiones del Consejo de la Magistratura, que deja sin efecto las investigaciones sobre el juez Canicova Corral, con varias acusaciones, al menos cuatro, enriquecimiento ilícito, pago de sobresuelos, etc. Sobre el juez Luis Rodríguez, a quien la viuda de Muñoz, el exsecretario Néstor Kirchner, había señalado como receptor de una coima de 10 millones de dólares, también el Consejo de la Magistratura deja sin efecto. Hay un montón de hechos que están allí ocurriendo en el marco de una lógica que parece ser desde algunos sectores del gobierno impulsada por la política del miedo, para que el gobierno pueda avanzar con determinados decretos, incluso con esta aplicación, cuidar, que se señala desde la posición peligrosa por la utilización de los datos. Para un Estado que quiere controlarlo todo, para dichos del propio presidente en la última exposición, cuando señaló, no tengan miedo, el Estado los cuida. Esta idea del gran hermano protegiendo, cuidando, haciendo las suyas, una vez más, sin controles republicanos suficientes desde el Congreso o desde la justicia, que se adecua, aunque no hay que generalizar, pero en términos globales, se adecua a los tiempos políticos que están ocurriendo. Y aquellas personas que investigaron y que fueron incorporadas en algunas causas, como Amicus Curiá, es decir, amigo del juez, como Simina Martínez y Margarita Stolbizer, son dejadas sin ese espacio. La oficina anticorrupción empieza a renunciar como querellante. De ese modo, las querellas tienen menos impulso a la hora de los juicios orales. Los tribunales orales, como el 5, que no avanza sobre los juicios Otesur y los ausos, porque dice que le faltan pericias. El juicio de la obra pública, que tampoco retoma. La justicia, que está inactiva. Las causas que parece que de repente se congelaron. Mientras que en otros países la justicia sigue actuando. Y aquí actúa solo uno de los tres poderes fundamentales, que es el Ejecutivo, que tiene libertad de acción, mientras el Poder Legislativo y el Poder Judicial parecen dormir una siete. Y aparece Máximo lanzando su candidatura. Y uno se pregunta, entonces, Alberto, ¿fue puesto por Cristina solo como un intermediario o solo como un presidente de transición para la candidatura de Máximo para el 23? Y aparece Máximo saludando a todos los trabajadores del Congreso en un gesto muy demagógico y luego criticando a la oposición, a los medios de comunicación y hablando de la solidaridad que hay que tener en estos tiempos. Él, que es millonario, que no se le conoce antecedentes laborales y que además fundó, armó, constituyó varias sociedades junto a sus padres que en general recibieron todo el engorde de los fondos públicos del Estado que están siendo en este momento parte de causas judiciales porque Otesur y los AUSES, sociedades que armaron los Kirchner y de las cuales él es socio, tienen muchísimo dinero y que deberían ser puestos a favor, ya que se habla de solidaridad, del bien común. Pero los políticos hablan, no actúan y mucho menos ponen de sí mismos. Dirigen, sancionan, juzgan a otros, pero ellos lo único que hacen en general es llevarse lo de todos mientras tienen un discurso pur de galería para la tribuna, para ciertos sectores que creen en ellos, que se han fanatizado, que tienen una ideología que es irrefutable, porque la creencia es irrefutable y no es razonable. Y la gente que cree en ellos cree solamente por eso, porque cree. Pero el miedo, la lógica del miedo, actúa en quien tiene la capacidad de avanzar sobre la voluntad del otro hasta que el otro se lo permite, hasta que el otro le dice, mira, hasta acá llega. Entonces se requiere de una ciudadanía muy atenta, de una sociedad civil despierta, con capacidad de acción y también de una oposición, en este caso como en el que ocurre cuando termine este gobierno y venga otro, que impida el avance el avance indiscriminado sin control del poder de turno. Y para eso estamos nosotros. Bienvenidos. Esto es Tenés que saberlo por Conexión Abierta. Mi nombre es Hugo Machiavelli, Julita Sánchez está del otro lado, tema musical y seguimos hasta las tres de la tarde. Conexión Abierta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 puede tomar mejores medidas. Bueno, esta es una incertidumbre que no está develada, o en todo caso es un ocultamiento, o en todo caso es una desidia, que impide saber cuáles son la cantidad de infectados que tenemos en las villas de la provincia de Buenos Aires. En las villas que están en Quilmes, que hay más de 100, en San Martín son 70 aproximadamente, en La Matanza supongo que también estarán cerca del Centenar, que son los partidos donde más problemas poblacionales y de hacinamiento, que si se suma a los problemas cloacales, por supuesto que ese es un foco de contaminación tremendo, más los problemas del agua y de otros servicios, estamos frente a un grave tema en materia poblacional de sectores, de lo que llaman clúster, en donde evidentemente va a circular con mayor virulencia el COVID-19. Lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, el problema que hay del agua en el barrio 31 es gravísimo, murieron dos referentes muy importantes de la villa en las últimas horas, del barrio 31, y la verdad que preocupan esos sectores, lo que llaman clúster son grupos, son sectores. El sector de las villas, de los barrios más pobres, el sector de los geriátricos, el sector de las cárceles, son sectores que tienen que tener más controles, también los geriátricos son efectivamente un problema sin solución por el momento. Hay 150.000 camas geriátricas en la Argentina, de esas 45.000 dependen del PAMI, y hay muchos problemas también porque no están dadas las condiciones, no se están haciendo los test como corresponde, de manera repetitiva, y esto lo están reclamando los profesionales de la salud, que empiezan a estar contagiados. Los últimos datos de ayer del Hospital Durán son una muestra, lo que pasó en algunos hospitales del conurbano también. Hay que estar atento y tienen que aumentar los controles. Dijo Fernán Quirós, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, y también lo dijo ayer en la cornisa este médico, ya te voy a decir, Rabinovich, que estamos acercándonos a la cima de a poquito, acercándonos a la cima de una curva que empieza a crecer de manera preocupante. Así que se vienen semanas complicadas, hay que cuidarse, hay que quedarse en casa todo lo posible, es la mejor medida para evitar la propagación del COVID-19. Hacemos algunas noticias, les contaba que el gobierno toma distancia y en la Ciudad de Buenos Aires hablan de un relato, en esta polémica que hay entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Bueno, cae el dólar blue de 140 que estaba, 129, también el riesgo país desciende, aparentemente la reunión de ayer de Alberto con Guzmán y de otros miembros del equipo económico, con la respuesta de uno de los fondos de los bonistas, pero prometen o proponen una posibilidad de acuerdo, recordemos que el viernes 22, el próximo viernes, sabremos si la Argentina cae o no en default, eso es muy importante. Sería, si cae en default, el segundo default en los últimos 20 años que la Argentina tiene, y esto es entrar en secesión de pagos, implica una crisis que se suma a lo que ayer Martín Tetás, también en el programa, en especial coronavirus, que conduzco a la Nación Más, señalaba como la crisis de las pymes, unas 100.000 pymes que están en crisis y que afectan a la mayor parte de los trabajadores que pueden perder sus empleos. Los pequeños empresarios, además, no saben cómo pagar los sueldos, porque bajo el ingreso hay una recesión fenomenal con una maquinita desde el Estado que intenta solucionar los problemas, pero que va a generar más inflación. Bueno, anuncian en Estados Unidos las primeras pruebas positivas de una vacuna, una buena noticia, esta es una buena noticia. En junio el gobierno anuncia, hoy, para junio, cuánto aumentarán las jubilaciones. Hay una polémica con la figura de Ramón Carrillo en el billete de 5.000 pesos de la Fundación Wicenthal. Veremos cómo esto se termina finalmente, si se revee la inclusión de Ramón Carrillo en el billete de 5.000 pesos, un nuevo billete que creo que sale en los próximos días a circulación. Bueno, problemas en las compras, ustedes saben, dice una nota de La Nación firmada por Diego Cabot, el gobierno no pudo comprar todos los fideos que licitó. Claro, hay muchos problemas. Todavía, atención, que se investiga aquello que fue la compra con sobreprecios, o la intención, porque en algunos casos se cree que se pagó una parte, por eso se entregó también mercadería, de la investigación por sobreprecios que afecta a 17 exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y a varias empresas intermediarias, todos haciendo negocios. Ustedes recuerdan, ¿no? Lo que pasaba en esa área que le costó la renuncia a los exfuncionarios por parte de Arroyo, pero Arroyo también es investigado. El fiscal a cargo de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, finalmente, luego de una primera etapa de investigación, elevó una denuncia penal a la justicia federal que tiene el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Rodolfo Canicova Corral. Atención porque va a haber novedades en los próximos días con respecto a ese tema. Bueno, una nota de Florencia Donovan dice deuda. ¿Podrá la Argentina evitar el default técnico el viernes? Bueno, ahí está la cuestión. Eso por el lado de la Nación, que tiene como título principal, te decía, la polémica entre provincia y ciudad por las discusiones que ahora desde la provincia de Buenos Aires plantean sobre la ciudad como foco de contagio. Esperemos qué es lo que pasa. Por otro lado, por ejemplo, Infobae, que tiene como título principal el económico, claro, la baja del dólar a 129, el dólar blue baja a 129, el optimismo que generó un avance en la negociación por la deuda, la brecha entre el dólar paralelo y el oficial mayorista cede debajo del 100%, distiende al mercado la información vinculada al diálogo con los bonistas. Claro, la economía es una ciencia de expectativas, con lo cual, si la Argentina se pone de acuerdo con los bonistas, la cosa va a ser muy buena. Puede incluso reactivarse los mercados, la economía empieza a funcionar y aún cuando después haya que analizar mejor la inflación, porque el aumento de precios está instalado, pese a que la Secretaría de Comercio fijó que los precios se mantengan estables, los precios están en aumento, basta con hacer algunas compras para darse cuenta de eso. Bueno, el fiscal kirchnerista Javier De Luca desistió de la apelación y por ahora Boudou no vuelve a prisión. Bueno, una noticia que de nuevo muestra una de cal y una de arena. Ustedes saben la historia, Daniel Obligado es uno de los jueces que juzgó, es uno de los jueces que juzgó a Chicón, la causa de Chicón en la que estuvo Boudou, pero también es juez de ejecución, de ejecución de la condena de Boudou, entiendo. No quiero equivocarme, pero no estoy seguro ahora si es uno de los jueces del tribunal que juzgó a Boudou o de otro tribunal, pero sí es juez de ejecución, es decir, los que controlan el proceso de cumplimiento de pena de los condenados o de los detenidos o de los procesados y tuvo un fallo que al principio fue a favor de impedir que Boudou saliese en medio de la pandemia por el coronavirus al no considerarlo persona de riesgo y luego se desdijo y le otorgó la prisión domiciliaria a Boudou. Claro, el fiscal Marcelo Colombo que interviene en esa causa lo que hizo fue apelar, pedir incluso que se active en tiempos de feria la apelación, cosa que el juez obligado al principio negó y dijo el fiscal ¿cómo? ¿usted habilita para liberarlo pero no habilita a mi apelación, a mi recurso de apelación sobre su fallo que considero arbitrario dijo el fiscal Colombo al juez obligado al que considero un fallo que considero contradictorio bueno, finalmente hizo lugar y el fallo iba a ser revisado la apelación del fiscal Colombo sobre la decisión del juez iba a ser revisada por la Cámara de Casación ahora aparece otro fiscal en la escena que desiste de la apelación y entonces aparentemente se necesitaba también otro pedido Vudú seguirá en su casa bueno fotos de lo que es la reapertura de la cuarentena en Italia finalmente dio negativo el test de coronavirus a Mayra Mendoza la intendenta de Quilmes ustedes saben que había estado en un hospital cuya directora y otros médicos si tienen coronavirus allí en ese partido y a ella se la aisló preventivamente pero ahora dio negativo en cuanto al test practicado al hisopado sobre el COVID-19 bono de la ANSES bueno esta semana cobrarían 10.000 pesos y se empieza a reclamar los rechazos que hubo de gente que nosotros lo contamos en una investigación exclusiva en la cornisa que hizo Silvina Martínez en donde señaló la cantidad de errores y se hizo eco de los reclamos de un montón de gente que necesita recibirlo y no lo recibe de hecho visité a un matrimonio en la boca ella ama de casa el remisero sin laburo sin poder pagar el alquiler y con la ayuda de sus hijos solamente para los alimentos y no recibían el IFE y encima se dieron cuenta que estaban inscriptos recibiendo un plan que ellos no recibían con lo cual alguien estaba cobrando por ellos ese tipo de irregularidades se detectó detrás de la base de datos de la ANSES bueno una nota en Infobae dice cómo logró Uruguay controlar el coronavirus sin implementar una cuarentena obligatoria es muy distinta la demografía claramente de Uruguay con respecto a la nuestra bueno esa esa es la información a ver a ver si entro también a Clarín en la en la etapa de Clarín los títulos principales lo anunciarían hoy el aumento de las jubilaciones sería del 6% con un bono adicional para los haberes más bajos el canje de deuda BlackRock pide 6 bonos y dice que aliviaría al país en 32 mil millones de dólares es un buen dato en este canje de deuda en esta cuestión de saber si entramos o no en default atención porque hubo una buena respuesta de BlackRock uno de los bonistas más importantes en el caso Chicone lo que te contaba un fiscal cano pero seguirá en su casa hasta que la corte confirme su sentencia en fin pago de sueldos el gobierno endureció condiciones para que las empresas accedan a la ayuda estatal se define el viernes las 5 claves para la próxima etapa del aislamiento en la ciudad claro el viernes exactamente 22 hay un nuevo anuncio seguramente que va a determinar cambio de condiciones tanto en la ciudad donde me dicen atención que se puede retroceder en cierta flexibilización se puede retroceder por el aumento de contagios en los últimos días y también por supuesto se va a hablar de la provincia de Buenos Aires es decir de la AMBA de la región metropolitana y del resto del país así que la cosa va en una dinámica de modificaciones en esta política de la cuarentena vamos a ir teniendo novedades el mes clave es sin duda lo dicen los especialistas será junio ahí veremos cómo marcha la cosa probablemente sin tener la bola pero por información y por indicadores junio persista la fase 5 tal vez de la cuarentena en muchos sectores del país aquí la 4 en fin junio seguramente seguirán las cosas más o menos como ahora y ya luego se espera un alivio si es que los datos no empeoran y esperemos que no bueno hay más polémicas por la imagen de un ministro de Perón por Ramón Carrillo que va a aparecer en el billete de 5 mil pesos bueno esta locura una diputada acá quiere que el Estado se quede con acciones de empresas en crisis esto es atención cuando hace tiempo había algunas comunicaciones que se viralizaban y que hablaban que quieren quedarse con las empresas ya era un disparate en sí mismo para mí era fake en ese momento sin embargo aparece Fernanda Vallejos y pretende que el gobierno estoy leyendo el artículo en Clarín reciba acciones por la ayuda en la pandemia o sea la idea de la expropiación del Estado de empresas en cualquiera de sus condiciones es una enormidad que solo puede entrar en la cabeza de quienes sí utilizan la pandemia y el miedo y aprovechan las condiciones de absoluta gobernabilidad por parte del poder ejecutivo para hacer lo que algunos quieren hacer no solo hay un plan de impunidad trazado por debajo que bueno denunció Gracielo Caña y que te fui contando temprano se manifiesta en un juego de ajedrez en un juego de póker en un juego de cartas en un house of cards que tiene muchas manifestaciones muchas visibles y otras no tanto que son un poco más secretas pero que ocurren sobre todo a nivel judicial y a las que hay que estar muy atento sino que además aparecen algunos personajes que dirá el presidente Alberto Fernández el hombre de las mil caras que no yo no estoy respaldando eso pero aparecen mandados por alguien claramente estas personas no hablan por sí mismo en el kirchnerismo hay una organización que es bien vertical yo lo recuerdo perfectamente como periodista por supuesto junto por en cambio también era muchas veces difícil hablar con un funcionario al que no autorizaban hablar pero había una política de poder tener la idea del otro sobre la mesa sin que el otro tuviera todo el tiempo que pide permiso bueno en el kirchnerismo en general se habla con autorización previa esto ocurrió no digo que ocurra por ejemplo Bernie es una excepción Bernie habla cuando quiere y como quiere y dice lo que piensa y así por supuesto también hay otros funcionarios pero en general cuando un Pietragala sale desde derechos humanos a pedir libertades y dice que lo hace solo o en este caso Fernanda Vallejos pide que el Estado o sugiere que el Estado se quede con dinero de de las empresas en crisis es una es una barbaridad es una enormidad es solamente desde quienes no han tenido la capacidad de gestionar nada propio han vivido en su mayor parte de la política y son obedientes son soldados obedientes a y son usados por supuesto a intereses que están muy por encima de de ellos mismos hacemos una pequeña pausa musical mi nombre es Hugo Machiavelli Julita Sánchez está en la operación técnica Daniela Farrín conduce la nave junto con Adrián Di Sanzo Moni Luski y Graciela Lupoli en la producción comercial de este programa que se llama Tenés que saberlo quedate estamos hasta las 3 de la tarde aquí por supuesto un saludo de la tarde Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video